Este video está realizado y basado en los testimonios de personas cercanas al artista las cuales entrevistamos e investigaciones hechas por nuestros periodistas. Bienvenido a este mini documental. Daniel Hernández, también conocido como Tekachi 69, es un artista y compositor del género de rap y trap. Nació el 8 de mayo de 1996 en Bushwick, Brown, Nueva York, Estados Unidos. Tekachi 69, ha logrado reconocimiento a nivel mundial y se le considera el número uno en la industria urbana. Tekachi es hijo de Natividad Pérez, una mujer de origen mexicano y de Daniel Hernández, de ascendencia puertorriqueña. Tiene un hermano mayor llamado Óscar Osiris, nacido el 25 de agosto de 1994. Su madre emigró a Estados Unidos en 1988 y trabajó en una fábrica y como asistente de limpieza. Daniel no tuvo contacto con su padre hasta los 9 años y solo tuvo una breve relación con él. Su madre le dijo que su padre había fallecido. El padrastro de Daniel, quien destruyó las cartas que enviaba a su padre biológico, fue asesinado a tiros cerca de su casa en 2010. Tras su muerte, su madre tuvo dificultades para mantener a sus hijos y solicitó asistencia social. La pérdida de su padrastro afectó profundamente a Tekachi, quien dejó de cuidar su higiene y de alimentarse adecuadamente. Como resultado, recibió terapia y fue hospitalizado por depresión y trastorno de estrés postraumático. Tekachi fue expulsado de la escuela en octavo grado y tuvo que trabajar para ayudar económicamente a su madre. Ocupó el puesto de camarero asistente antes de alcanzar el éxito en el ámbito musical. Su carrera en la música se inició en 2012, luego de conocer a Peter Rollers, representante de la discográfica Kari Ultra de Nueva York, quien le sugirió enfocarse en el rap debido a su distintiva imagen. Tekachi comenzó a lanzar canciones de rap en agosto de 2014, con temas como 69, en septiembre de 2014 con Pimín, y en octubre de 2014 con 4769, su primera colaboración como artista principal junto a dos raperos del colectivo Pro Era de Brooklyn. A través de plataformas como SoundCloud y YouTube, Tekachi ganó popularidad y se convirtió en uno de los raperos más destacados. Su música abarca diversos estilos como el rap agresivo, hip hop extremo y rap en la nube. Con sus primeros trabajos musicales, trabajó a numerosos seguidores mediante videos musicales de bajo presupuesto en los que lucía vestimenta, llamativa y empleaba técnicas y efectos visuales. Su fama se expandió por Latinoamérica y el resto del mundo, llegando al punto de colaborar con el artista Anuel AA en un tema titulado Bebé, que obtuvo un gran éxito en YouTube. El artista Tekachi ha ganado el aprecio de una gran cantidad de seguidores que no dudan en posicionar cada uno de sus nuevos videos, que se estrenan en YouTube, como tendencia. Tekachi ostenta el récord de ser el artista que ha congregado a más de 2 millones de espectadores en una. Transmisión en vivo de Instagram, una marca que nadie ha conseguido superar. Ha logrado hacerse un espacio en la industria musical gracias a un estilo innovador que ha cautivado a toda América Latina y al resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos. En poco tiempo, Tekachi ha alcanzado un impacto abrumador, obteniendo logros y premios por su destacado trabajo musical, y posicionándose en los primeros lugares de las listas de reproducción en las plataformas musicales. Es apreciado por muchas familias, ya que se destaca por donar dinero en las calles a los más necesitados y a familias en situación precaria. El artista ha sido objeto de cuestionamientos en varias ocasiones debido a su generosidad al regalar grandes sumas de dinero. Recientemente, en una entrevista en el canal de YouTube Molusco TV, expresó lo siguiente, nunca fui adinerado, provengo de una familia muy humilde. Nunca tuve los mejores zapatos como los demás niños de la escuela. Mi hermano y yo trabajamos arduamente para sacar adelante a nuestra familia. Mi madre atravesaba una enfermedad y no teníamos los recursos para cubrir los gastos médicos. Sin embargo, siempre he creído en ayudar a los demás, y ahora que tengo la oportunidad, comparto mi dinero con aquellos que no tienen ni lo necesitan, porque conozco la lucha de no tener suficiente para comer o comprar medicamentos. Los recursos económicos se agotan, y muchos artistas no brindan ayuda porque creen que guardar el dinero puede cambiar vidas. En este video, te proporcionaremos muchos más detalles acerca del cantante Tekachi. Pero antes, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Tekachi posee un talento destacado, es creativo y sumamente trabajador. Compone la mayoría de sus canciones y también se ocupa de algunos aspectos relacionados con su imagen y estilo. Las pistas de sus composiciones son de su propia autoría. De igual manera, se encarga del diseño de las imágenes que muestra en sus plataformas de redes sociales. Con esas actitudes, goza de una gran ventaja que lo distingue, superando a otros intérpretes urbanos, incluso a los más destacados. Además, muestra su personalidad versátil, menospreciada y excéntrica. Sin tapujos, exhibe su egocentrismo, su irreverencia y su genialidad. Presenta su figura con vestimenta de marcas reconocidas, adornándose con valiosas joyas y exhibiendo su abundante riqueza. En la actualidad, todo eso tiene un gran atractivo y se convierte en un recurso valioso para las industrias de la música, la moda y el entretenimiento en general. Se encuentra en la cúspide de su carrera musical y ha recibido reconocimiento en varias ocasiones por parte de los premios Billboard. Asimismo, obtuvo la certificación de platino el 5 de marzo de 2018. El intérprete establece marcas mundiales cada vez que lanza un video musical en su canal de YouTube, logrando miles de vistas en las primeras horas. Tekashi es reconocido por su distintivo estilo multicolor y su estilo de rap violento, así como por sus enfrentamientos públicos con otros artistas y su personalidad polémica. El impacto del rapero ha sido tan impresionante que logró posicionar cinco de sus sencillos en el Billboard 100, acumulando millones de visitas en sus característicos videos. En varias ocasiones, ha llamado la atención de los medios y colaboradores por razones controversiales. Mientras algunos destacan su influencia en la actualidad, otros resaltan la postura provocadora del cantante. Por el momento, asegura haber alcanzado sus metas en el rap estadounidense y aspira a seguir sobresaliendo en el ámbito del reggaeton y el trap latino. Tekashi es un artista carismático y admirado, con el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes no dudan en convertir cada una de sus canciones en tendencia. Ha colaborado a lo largo de su carrera con varios artistas, incluyendo a Nicki Minaj, More the Beats y Anuel AA. Recientemente, ha trabajado junto al artista Lenier en una canción que ha acumulado 10 millones de reproducciones en cuatro días y más de 700 mil me gusta, siendo número uno en las tendencias. El intérprete siempre ha demostrado un gran carisma tanto en el escenario como en sus conciertos, así como en su vida diaria y en la forma en que se relaciona con sus seguidores. Tekashi es uno de los cantantes más reconocidos y queridos en el presente, y además nos ha mostrado que el mundo de la fama y el reconocimiento en la música urbana estadounidense y latina también puede abrazar a los artistas latinos. Además de cantar en español, el artista tiene una destacada habilidad en el canto en inglés. Tekashi mantiene su gran popularidad en la actualidad y cuenta con el amor incondicional de sus fanáticos, quienes le son muy leales. Déjanos saber qué te ha parecido esta historia documental. Suscríbete a este canal, activa la campanita y no olvides darle me gusta.